Pues me da muchísimo gusto saludar a esta gran actriz, doña Ofelia Medina. Oiga, viene a Casa del Indio Fernández. ¿Cuántas anécdotas, cuántos recuerdos, cuántas historias, cuánta admiración también para este gran señorita? Sí, sí, aquí hemos tenido muchas veces actos, eventos, porque esta casa es una casa abierta a todos. Y aquí nos han recibido en muchas ocasiones para la fundación que yo presido de los niños indígenas. Oiga, ¿y cómo ve ahorita esta tradición que no debe morir? No, pues está más viva que nunca, ¿no? Creo que el Día de Muertos para los mexicanos sigue siendo muy importante. Oiga, por otro lado, ¿sus proyectos cómo van, doña Ofelia? ¿Qué nos puede contar? Que estoy feliz que el día 26 se estrena mi película La Llevada y la Traída, que yo dirigí. Se estrena en Cinemex y Cinépolis. Y el 27 se estrena en la Cineteca de las Artes, en la sala Ofelia Medina. ¿De qué habla esta película? A ver, ¿de qué es la Llevada y la Traída? Es la historia de la Virgen de Zapopan, que es una virgen muy poderosa, que significa, simboliza el mestizaje. Es una virgen que los danzantes la adoran y es de ellos, es de los indígenas. Entonces esta virgen siempre está antecedida por danzas mexicanas, que son extraordinarias. Y al otro día de la romería de la virgen hay el Día del Danzante, que 30 mil danzantes en grupos hacen homenaje a la virgen. Eso es lo que tuve el privilegio de filmar. Ahora, me imagino que tuvo que documentarse demasiado, porque la verdad es como dice, finalmente el gran poder que tiene esta virgen, donde van millones de personas anualmente a pedir y también a ofertar cosas después de los milagros. Sí, más bien es una adoración no tanto de petición, sino de agradecimiento. ¿Y qué tuvo que hacer? Uno, bueno, un equipo de investigación presidido por Begoña Lecumberri, que hizo una investigación histórica, porque la virgen tiene una historia interesantísima, que espero la vean en la película. Y sí, filmarla es una superproducción, porque filmó dos millones de personas que la siguen y 30 mil danzantes que la anteceden. Ya quisiera el James Bond tener tantos. Es una gran producción. ¿Participa alguien del medio artístico popular? No, no, yo la narro, yo la escribí, la narro y la dirigí. Y todo es documental. Ok, un documental. ¿Cuánto dura? Hora y media. Hora y media. Y entonces ahí vamos a ver todo desde prácticamente desde los orígenes. Exactamente, exactamente. Ah, en los tiempos actuales. Sí, sí. Yo me imagino el trabajar que se debe haber hecho para poder lograr todo eso. Un trabajo, lo van a ver, es una edición complicadísima, una música bellísima. Es un trabajo muy bello. ¿Cuánto tiempo le llevó en total levantar este proyecto, dirigir? Dos años. Dos años. De filmación y edición. Dos años, entonces ya lo vamos a poder ver a finales de este mes. El 26 ya se estrena. Pues oiga, pues muchas gracias. ¿Y cómo va su fundación, por otro lado? ¿Cómo se ha apoyado a todas estas personas vulnerables? Hemos tenido el apoyo de muchas actrices preciosas, de Dolores Heredia, Joana Murillo, Elisa Berguindi, Alejandra Ley. Muchas compañeras son de Maurita, Claudia Lobo, actores también, el mismo Horacio Castelo. Todos los amigos se están apoyando. Pues vamos a estar al pendiente. Muchas gracias y un placer como siempre. Mucho gusto. Gracias. Oiga, ¿nos podemos? Gracias.